Vaya, entonces, ya comimos dijo la araña, los malos es para acá. Ya comimos hamburguesas, ahora estábamos comiendo a la gente ahorita. Ese es el postre, ese es el postre. No, pero yo... Es lo normal. Eso siempre pasa. Aquí es normal, aquí en nuestro cantón, goma salvaje. Bueno, aquí de esos viejos. Sí. Ahí entonces agradecerle ahí al camarada que nos invitó a las hamburguesas y a los... A los refrescos, a los... Don René Cerna que le invitó. Yo de maestro no lo conozco, fíjate. O sea, sí lo he visto así como de medio de lejote, dijo. Con los dos al revés. Una vez medio pasé por ahí, creo que medio lo logré guachar. Pero ahí muchas gracias, Don, que no lo conozco, pero ahí muchas gracias. Chingo, están uvas, fíjate. Fíjate, lo único que te hace falta vos, vender el combo completo. La hamburguesa con sus papas. Ahí sí. Vamos a ver, las das a $2.50. ¿A $2.50? ¿A $1.50 cómo las das? A $1.50. ¿A $1.50? ¿A $2.50? Le pones una porción de papa. Sí. Y salsa ahí. Ajá, y ya le agregas un dólar, $2.50. Ah, pues bien. Buen planazo. Buen planazo. ¿Sabes qué hicieras vos también? Comprar frutas para los días de semana, de hecho. Chicadita, con su respectivo chile. Para el cruce de la bacaladita. ¿De mango? Mango, este, o jícama. Manzana, manzana, pepino. ¿Cuántos mamones dieras por la cola? Me quedaron perdiendo cuidado. No, fíjate que sí, porque hay gente... ¿Presenta la tienda cuándo dieras, diez, tuvieron una venta de mamones? No, no, no te daban bastante. Te venden esta caña. ¿Qué? Más le llega bichada. Limón, le quiero conseguir para vender. Bueno, hablando tanta castaja, pues, a todas las gracias. Ahí a la familia Cernas. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. A usted, amiga Emeralda, saludos y bendiciones. ¿Qué? A la Emeralda. Es la esposa de... Ah, yo pensé que había equivocado. Estaban en botas personales. Ah, oh, usted es al párroco, dijo que él. Ah, entonces hay que dar las gracias a los dos. A don René. Ahí fue que era don René Renata, dijo que... Don René Retana. No, don René Cernas. Y la señora se llama... Esmeralda. Muchos saludos ahí, se me cuidan. Bendiciones para toda su familia. Muchísimas gracias, saludos para todos ellos. ¿Qué chico de qué limones quiere conseguir para venderle? ¿Cómo es chico de sal? Y cuando está en el chico, lo que quiere es que consiga mamones que vaya a venderle. Pues sí. Pero yo le digo que mejor pienso conseguir limones. ¿Y a la tienda cuántos limones la tiendas por una cosa? Ahí no tiene el límite. Este es chulo. ¿Puedo que aguante? No, porque ahí hay que verla para seguir agarrando la ganancia. La calidad. La ganancia. Los que son buenos. Oye, ¿qué les dé consejos? No, jocotes. Ah, yo ahí tengo un jocote creo que cualquiera. Pues sí. Los que son buenos son los... ¿Cómo se llaman? René. René. Ya me enculé este, maestro. Se llaman limones... ¿Persa o pérsico? Pérsico. Pérsico. Pero pérsico con persa creo que viene... Esos sí son buenos para... A la hora de... Sí, sí, sí son buenos. Yo la vez pasada estuve probando, me dieron... Con todo el caldo que le meten a la... Ajá, no, pero es bueno así este chupadito. Porque no son nada de así... Es un ácido pesado, no que es un ácido así entre... Ajá, bien original. Con el limón indio. Pero el indio es muy uff. El indio es cuando le cae la panza uno, siente el rayón. Un limón de pérsico, es bien rajadito. Le echamos todo. Es como de chile que viene donde la pierna. ¿Cuál? ¿Qué dice el tigre? ¿O mejor qué dice? Un limón pérsico, es bien peladito. Le echamos dos cositas de limón. Ajá, ajá, ajá. 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 Ajá, ajá, ajá. Usted, este Natalia Alcármen... Hablando de ahí del señor y la señora, ¿usted conoce al señor? Sí. Al patrocinador aquí del evento. Ajá, ajá. Sí, los conozco a todos ellos. ¿A todos? ¿Aquí no, los que quieren saber, viven? Sí, de Santana. De Santana, viven. Ajá, ya sé quiénes son. No los conozco, pero ya sé quiénes son. Ajá, ajá. Ajá, ajá. ¿Vos los conoces, Kenja? Una vez, no lo he visto nomás. ¿Vos los conoces, tigre? No, digo, pues no. Pero es latina, ¿lo conozco? No, es latina con solo de Dios que dijo que yo pensé que se había equivocado. No, es que sí, yo sí los conozco. Yo sé, yo soy desde allá. ¿También? Sí. Como habíamos andado en bastantes lugares. Yo vivo... Bastantes eventos. Los invité a un baño adrio también, a Galicia. Buen noche, ch Vu. Sí. clean it up. Sí. Muy pronto los vira en otra vez a Galicia. También. Buen noche, ch Cu. enjoyed business. Lo primero de las 10 nos vamos a ver. Jevos... Te están diciendo porque ellos, yo invitaron a un baño adrio... ¡Ja, ha! Ya, ha! Yo lo invitaron también, díme un baño adrio. Yo lo enviaba Vos no Vos no Vaya miren después Se me recorda la vez la mal matada que me dio el barquito aquel La pregunta es por qué No, es que yo le dije Me voy a dejar Y le pasa, no viste La lluvia y luego A ver, trae unos raspones ¿Todo por qué? Ahí este Después de darle gracias Al señor y a la señora Ahí por El buen bajón El chingo de hamburguesa Se va a llamar aquí Ahí nomás vamos a hacer una media Aclaración Por unos Vídeos que subimos hace poquito Del juego ese que estuvo original El de los bombazos El que vamos a hacer desnudos Eso Ahí nomás les vamos a aclarar a todos los El reto Si lo puso Isabel Leiva Vaya el patrocinio De ese juego Era Isabel Leiva Con Ana Pérez Pero él Puso Plata digamos aparte Para los juegos Bueno para uno o el otro Pues el del calamar por decirlo así Ese pues Creo que nosotros lo inventamos Nosotros dijimos que podríamos hacer ese De eso no sé De eso no sé Él dijo que quería que hiciéramos ese juego El de la bandera Dos grupos de 4 y 4 Dos niñas y dos niños Dos niñas y dos niños Así va Pero La cosa esa De sin protección No fue O sea porque ahí Estaban diciendo algunos Unos comentarios así va Eso de sin protección Fue Fue cosa por cuenta de nosotros No fue como Como que él lo pidió Entonces ahí nomás este Como medio digamos Haciendo esa pequeña aclaración Ajá por eso Ajá O sea nomás solo eso aclararles ahí Para que digamos O sea Bueno yo me siento un poco raro Va En 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 la forma de que Pues los dos Isabel Leyva y Ana Pérez Son son bien buena onda con nosotros Porque seguido nos La gente lo ha ido acá Como nosotros dijimos Hay chamarres Le esperan la calle a ver No O sea yo me siento un poco Como rarón Porque ellos son Son bien buena onda con nosotros A veces nos patrocinan cosas Y toda la cosa Algunos que nos ven a nosotros Le están tirando así como Cosas a ellos va Y pues Él los puso el juego Pero O sea con protección Él así como Lo hicimos la vez pasada va Pero pues Fue decisión de nosotros Hacerlo sin protección O sea por Riesgo propio Entonces ahí nomás solo para que No le digan cosas a ellos Y así Ah y el lunes vamos a ir Porque nosotros nos encula eso Lo vamos a hacer así como les dije Sin ropa Sin nada Ajá No 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 Nosotros vamos a jugar otra vez el lunes Pero sin camisa Espero no lo vamos a grabar No 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 Fíjate que a mí me gusta Pues sí Hay un refrán que yo no sé si a ti dice El que por su gusto es güey O güey Hasta la coyunda lame ¿Cómo es que es? Ese va No 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 Por lo menos un ejemplo, mire chingos, así de pasteles, nadie viene a comprar pasteles, hoy vienen a comprar pasteles. Hoy que se torta no viene, cuando no se torta, van a preguntar por tortas. Es que vienen a preguntar lo que no hay, lo que no hay, lo que no hay, lo que hay es por el singular. Ajá, no igual, nosotros pues ahí donde donde nos gusta hacer cosas así un poco más diferentes, un poco más agresivas y así pues. Pues nosotros pues así somos y ¿qué le vamos a hacer? Nos gustan los retos, ajá, no, no, sin paja, si nosotros nos gustan las cosas pesaditas nomás que a veces este. No, la picha no aguanta. Ajá, nomás que la picha, no, y la picha sí, dijeron que lo volvían a hacer pues. No, creo que no aguanta. Esa es la que se queda, ¿por qué dice eso? Oye, la que no tiene, no tiene más arcado, nada. No, nosotros, este, para nosotros eso, bueno, al menos para mí, por lo menos a Juanchón también le gusta, de los demás supongo que a la mayoría le gusta. Y el lunes vamos a ir a jugar otra vez eso, nomás que eso lo vamos a hacer por pura diversión, no, vamos a ir con otros bichos por ahí a donde, donde está este, el, el, el propio local de los señores esos. Y ahí sin camisas, no lo vamos a subir porque ahí peligroso se pone a chillar toda la gente. Entonces, nomás ahí hacer esa pequeña aclaración, como dijimos, el reto sí lo puso Don Isabel Leyva, y muchísimas gracias ahí, se le agradece a todo corazón el apoyo que siempre nos da, pero él no dijo eso de que nosotros no usáramos protección, fue gusto. Por favor, sigan le prende la cara a Isabel Leyva. Y un saludo con Don René. Don René, este, ¿cómo se llama? Cerna. Cerna. Y doña, ¿cómo se llama? Esmeralda. Esmeralda. Charro. Entonces, este, chingo, gracias ahí, gracias a los señores, esposo zomba, señores, esposos, señores, Cerna, este, muchísimas gracias ahí por el, por el bajoncito que nos invitaron, se le agradece mucho. Charro Churro, saludado, saludado, adiós.